Hemos venido aquí un poco para comparar y para seguir conversando con lo que pasa en los distintos supermercados aquí en la capital. Lo primero que puedo ver es que en la parte de afuera de este supermercado tenemos algo de precios, que los vamos a mostrar un poco, porque es algo que no pasaba en el otro centro de compras. Además, las personas nos decían que casi todo en las góndolas aparecía sin precios y que cuando llegaban a la caja se encontraban con la sorpresa para cobrar. Se ve mucha menos gente aquí en este lugar, ¿sí? Vamos a preguntar por acá a ver si podemos... No, no voy a llegar, me parece que nos vio y se escapó, pero no importa. Estamos viendo aquí un poquito que está muchísimo más tranquilo el movimiento. Recordemos que acá en la terminal de Omnibus también hay jugueterías que estaban vacías a esta hora. Hola, buen día, ¿cómo estás? Saliendo del super. Sí. Contame, ¿cómo viste los precios? Todo remarcado. Todo remarcado. ¿Cuándo habías venido por última vez? Ayer. Ayer, sí. ¿Y pudiste comprar algo? Lo justo y necesario. Lo justo y necesario. ¿Qué precio te sorprendió mucho? No, todo está remarcado. No hay algo en particular, pero sí, está remarcado todo. Todo remarcado. Sí, más caro. ¿Se puede saber cuánto gastaste, por ejemplo? 3.000 pesos aproximadamente. ¿Qué compraste? Para hoy. Para la comida de hoy. ¿Qué se cocina con 3.000 pesos? Milanesa hoy. Milanesa, sí. Bien. ¿Para cuánto? 4, 5, por ahí. ¿Cuánto está el kilo de milanesa? ¿Cuánto hará? 2.000 pesos. 2.000 pesos. 2.000, diría yo. ¿Usted cocina también? Sí. Bien. ¿Vos sos la mamá? ¿Quién hace las milanesas? Yo. Bueno, contame, vos, ¿algún precio que hayas visto puntualmente caro? Y la carne. La carne. La carne, re cara. Cuenta, ¿no? Sí, un montón. Así que, bueno. ¿Vieron el azúcar, por ejemplo? Más de 600 está el azúcar, pero no compramos azúcar. Muy cara. Bueno, muchas gracias, ¿no? Por nada, chao, gracias a vos. ¿Faltaban algunos precios? ¿Habían productos sin precios? No, sí tienen todos precios, sí. Pero remarcaban. Se remarcaban. Se remarcaban. Estaban encontrando los precios en las góndolas, pero, según nos dijeron todos remarcados. Habían venido ayer aquí al mismo supermercado y hoy ya han encontrado precios nuevos en el lugar. Recién les quería contar, además, que hay unas jugueterías por acá cerca, en donde les llegaron productos y también nos han dicho que todo con precio nuevo. Buen día, señora. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Cristina. Cristina, ¿qué ha venido a comprar? Venía pasando, encontré una oferta de aceite, así que compré. ¿Cuánto es una oferta de aceite? Y 349, un bote de 900. Cuando en un barrio estamos pagando 800, un litro. Bueno, está bien, entonces. ¿Cómo ha visto el resto de los precios? Y todo por las nubes. ¿Por las nubes? Sí, todo. ¿Algún producto en especial? Carne está de oferta hoy. ¿La carne está de oferta? Bien, 2.500. Bien, ese es un buen dato. Sí. ¿Y alguno que haya estado con un precio muy alto? No, no vi más, porque me duele el pie, no pude andar caminando mucho. Bien. Sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada a ustedes, suerte. Bueno, vino a buscar un par de aceites, eso también sucede mucho, ¿no? Cuando hay una oferta en algún lugar, hay que aprovechar y llevar, si se puede, un par de productos para ganarle un poco a esta inflación, a esta suba de precios que estamos teniendo. Esto les mostraba que un panorama, de todas maneras, más tranquilo que el que veíamos en el anterior centro de compras. Aquí, las personas salen con bolsas un poquito más chiquitas. Sí. Sí. Perfecto. Sin embargo, vienen a adelantarse, obviamente, a esta suba de precios que ya ha comenzado a darse.